Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Este video y todo su contenido, incluyendo cualquier idea y opinión expresada por el narrador, son estrictamente para fines de entretenimiento únicamente. No está destinado de ninguna manera como un sustituto del servicio profesional y la consulta de terapeutas, médicos, abogados u otros profesionales con licencia. Cada persona debe tomar sus propias decisiones de vida y esas decisiones son suyas. Hola, oyentes. Bienvenidos de nuevo a otra historia de noticias fuera de este mundo con el tiempo giratorio. Los tramposos están en todas partes. De hecho, según una encuesta reciente de Psychology Today, un tercio de los estadounidenses han sido infieles en sus matrimonios. Y dado que vivimos en un mundo donde todos se casan y se divorcian, no solo los solteros o viudos necesitan entender cómo detectar a un tramposo. Son todas las parejas que han entrado en un compromiso con otra persona. ¿Por qué fallan tantos matrimonios? Creo que puedes obtener una de las razones de esta historia. La historia de hoy fue publicada por A, y describe cómo un esposo manejó la situación cuando descubrió la infidelidad de su esposa. Bueno, vamos a la historia y veamos cómo manejó la situación. La infidelidad de un cónyuge generalmente se descubre cuando un amigo o conocido trae algo sospechoso o incriminatorio a la atención del otro cónyuge. A veces se descubre cuando el otro cónyuge hace algo inusual o son atrapados en una pequeña mentira que podría parecer inocua. Esta historia de cómo atrapé a mi esposa fue una especie de mezcla de todo. Tienes varias opciones cuando descubres que tu cónyuge está engañando o ha engañado. Cada situación tiene sus propias variables que deben ser examinadas a la luz fría del día, pero la mayoría se manejan en una base emocional ya que afecta ciertos instintos primordiales. Esta breve historia describe cómo manejé la situación cuando descubrí que mi esposa me engañaba. Creo que la historia indica que fue la respuesta correcta y que tomé la decisión lo más racionalmente posible basándome en hacia donde quería que fuera mi vida. Aquí está mi historia. Te contaré sobre mi esposa, Kathy. Tiene 24 años, mide cinco pies de altura y pesa alrededor de 120 libras. Tiene rasgos faciales hermosos y, con su largo cabello castaño oscuro, es impresionante. A menudo me pregunto por qué me eligió como su pareja. Sé que estaba saliendo con un chico que era rico y guapo antes de conocernos, así que a veces me intrigaba porque rompió con él y me eligió a mí. Sin embargo, nunca le cuestioné al respecto y estaba satisfecho de que fuéramos uno. Tal vez debería haber sido más perspicaz y haberlo investigado antes de hablar de matrimonio. Mi nombre es Jack. Tengo 25 años, mido 6, 0, de altura y peso 180 libras. Hago ejercicio en un gimnasio un par de días a la semana y corro todas las mañanas antes de ir al trabajo. Siento que estoy en bastante buena forma y no tengo mucho peso extra. Mi aspecto promedio no me hace destacar en una multitud, pero aún tengo una cabellera completa. No sé cuánto tiempo más voy a mantener mi cabello, ya que mi padre perdió la mayor parte de él a una edad temprana. Solo puedo esperar haber heredado los genes de mi cabello del lado de la familia de mi madre. Kathy trabaja como secretaria ejecutiva de un vicepresidente en IML Industry y yo trabajo como asesor de inversiones en una firma de contabilidad. Espero abrir mi propia oficina dentro de 10 años. Pensé que nuestra vida sexual era buena ya que hacíamos el amor varias veces a la semana y ella nunca se quejaba. Lo único que me molestaba era que Kathy podía ser un poco demasiado coqueta con otros hombres a veces. Atribuí esto a su excepcional belleza, que había atraído a hombres a lo largo de su vida y le gustaba que la adulen. Su reacción a su coqueteo era su seguridad en su feminidad y atractivo. Sin embargo, no pensaba demasiado en ello y disfrutaba sacándola para que la vieran. Supongo que era una cuestión de ego para mí. Antes de casarnos, habíamos discutido lo que estaba permitido y lo que no en una relación. Ella había sido criada en una familia que se esforzaba por incorporar valores religiosos en las relaciones familiares y ella indicó que quería los mismos valores en su matrimonio. Quería hijos, como yo, y ambos sentíamos que los niños eran el corazón de un matrimonio y eran necesarios para sostenerlo a largo plazo. Ambos prometimos que el amor mutuo, la confianza y el respeto eran las claves de una relación amorosa a largo plazo, así que sentí que con ese entendimiento cuando nos casamos, tendríamos una relación para toda la vida. Sin embargo, decidimos posponer tener hijos por unos años hasta que mi carrera se consolidara y pudiéramos permitirnos una casa donde criara nuestra familia. Hasta entonces, alquilamos un apartamento y vivimos el estilo de vida de una pareja joven casada ahorrando para nuestro sueño. Habíamos estado casados durante tres años cuando Kathy comenzó a mencionar la idea de empezar nuestra familia. Así que nos sentamos y revisamos nuestras finanzas. A pesar de que los precios de la vivienda habían aumentado, ambos sentíamos que, debido a las bajas tasas de interés, estaríamos en posición de hacer un pago inicial para comprar una casa en unos meses. Por lo tanto, fijamos una fecha en la que ella pudiera dejar de tomar la píldora anticonceptiva. Hicimos el amor esa noche de forma hermosa, ya que ambos estábamos emocionados por el futuro y nuestro deseo de tener hijos. Fue solo unas semanas más tarde que escuché algunas palabras inquietantes sobre una indiscreción de Kathy con otro hombre. Estaba en la máquina de café de la oficina sirviéndome una taza cuando Fred Haskin de Relaciones con Clientes se acercó. Hola, Jack, ¿cómo van las cosas contigo? Van bien, hasta donde yo sé, Fred, respondí riendo. Sabes que paso bastante tiempo en actividades sociales con clientes y ayer estaba en el Marriott para almorzar. No quiero ser portador de malas noticias, pero creo que vi a tu esposa saliendo de los ascensores agarrada de algún tipo alrededor de la 1.30. Puede que no signifique nada, pero pensé que debería saberlo. Esos ascensores solo van a las habitaciones. Me quedé momentáneamente aturdido e indeciso antes de responder, gracias, Fred. Estoy seguro de que no fue nada, pero le preguntaré a Kathy al respecto cuando llegue a casa esta noche. Espero que lo que vi fuera perfectamente inocente, Jack, pero pensé que necesitaba decírtelo. Espero que tal vez no fuera Kathy, sino solo alguien parecido. Nos separamos y no hice mucho más ese día. Solo quería llegar a casa y enfrentar a mi esposa. Más tarde, de camino a casa, tuve segundas ideas sobre una confrontación directa y decidí contener mis emociones y optar por un enfoque más sutil. En caso de que Fred hubiera confundido a alguna otra mujer con Kathy o hubiera una explicación inocente. Por lo general, llego a casa un poco antes que Kathy y comienzo a cocinar. Después de cambiarse, cuando ella llega, se cambia y tomamos una copa de vino antes de cenar. Este es el momento en el que podemos relajarnos juntos y discutir las actividades del día. Pensé que este sería el momento apropiado para ver si había algo en lo que Fred había visto en el Marriott. Cuando Kathy llegó y me besó en la mejilla y subió a cambiarse, conseguí un par de copas de su vino favorito y las llevé a la sala de estar donde solíamos relajarnos en nuestro pequeño apartamento. Después de unos minutos, Kathy entró y se sentó frente a mí, cogiendo su copa de vino. Dio un sorbo y se recostó en la silla con un suspiro. —Bueno, ¿cómo fue tu día? —preguntó. —El mío fue bastante ocupado. —¿Y el tuyo? —¿Qué pasa en IML? —No mucho con IML, pero John está divorciándose y estaba bastante deprimido al respecto. John era su jefe y el vicepresidente de recursos humanos en IML. Tenía casi 50 años y era muy viril y guapo. Siempre me había parecido un mujeriego. Eso es una sorpresa. ¿Qué pasó con el matrimonio de John? Pensé que él y Denise eran para siempre. Yo también lo pensé, pero supongo que hubo alguna infidelidad, y no he determinado si fue él o ella quien fue infiel. Pero John estaba reprimente deprimido hoy, y lo convencí de que me llevara a almorzar al Marriott hoy para tratar de sacarle la cabeza de sus problemas. Respiré un pequeño suspiro de alivio al admitir ella que había estado en el Marriott hoy y confirmar la identificación de Fred. Sin embargo, no explicaba por qué estaban bajando del ascensor ella y, suponía yo, John. ¿Fue un almuerzo largo? No, estábamos de vuelta en el trabajo para la una. Yo tomé una copa de vino, y él tomó un par de whiskeys. Pareció ayudarle, ya que se veía mejor cuando volvimos. Una pequeña mentira. Fred dijo que era la una treinta cuando los vio en el hotel. ¿Fue suficiente media hora o algo así para justificar la sospecha? Aún así, ella no ofrecía más explicaciones. Pensé que sería mejor terminar las preguntas antes de que ella se volviera sospechosa. Esto requeriría más reflexión e investigación. ¿Cómo te fue el día? Preguntó, cambiando de tema. Bien. Hablé con Sam Hopkins por un rato y nos invitaron a su casa este sábado para hacer una barbacoa. Genial. Estoy deseando que llegue. Hace tiempo que no veo a Sally. Por cierto, el picnic anual de IML está programado para el fin de semana siguiente. Me gustaría ir. Está bien para mí. Vamos a planearlo. Ella parecía feliz y me rodeó con los brazos y me besó. De alguna manera, no estaba seguro de cómo responder. ¿Le estaba besando a John hoy más temprano? La idea me hizo sentir nauseas y me solté y me dirigí hacia el baño. Ella parecía sorprendida al verme irme. ¿Qué pasa, cariño? ¿Hice algo mal? Simplemente me sentí enfermo del estómago. Por un minuto, estaré de vuelta. Tuve que pensar. Cuando llegué al baño, me senté en el asiento del inodoro hasta que mi estómago se calmó y luego intenté racionalizar la situación y el tema de su posible infidelidad. Bien, aquí hay algo de humo. Puede que no sea un incendio, pero definitivamente hay humo. ¿Puedo confiar en ella sin saberlo? Queremos hijos y ella quiere quedarse embarazada pronto. ¿Qué pasa si no hago nada para averiguarlo y seguimos adelante y tenemos un hijo? Entonces, si descubro que está jugando después y quiero dejarla, me enfrento a pagos de pensión alimenticia durante 20 años y al costo de una educación universitaria porque el tribunal le otorgará la custodia. Siempre favorecen a la madre en estos casos. Esos pagos de pensión alimenticia significarán que será difícil volver a casarse y mantener a una nueva familia. Entonces, antes de que Kathy y yo podamos avanzar más para formar una familia, tengo que averiguar con certeza si me ha estado engañando. Si está jugando ahora, es muy probable que lo haga de nuevo en algún momento. No necesito eso en mi vida. Tengo que enfrentarla. En ese momento, hubo un golpe en la puerta del baño. ¿Estás bien, cariño? ¿Necesitas algo? Estoy bien ahora. Saldré enseguida. Me mojé la cara con agua fría, la sequé y luego volví a reunirme con ella en la sala de estar. Kathy, necesitamos hablar. ¿Qué pasa, cariño? Kathy, alguien te vio hoy a la 1.30 en el Marriott bajando de las habitaciones con un hombre. Necesito una explicación. Se puso pálida y retrocedió en su silla. No se esperaba esto y la sorprendí con eso. Continué mi pregunta. Supongo que estabas con John, así que necesito que me digas porque estaban en una habitación con él hoy. Si no puedes proporcionarme una explicación plausible, voy a pedir el divorcio. Necesito una esposa en la que pueda confiar, y si no puedes asegurarme que eres digna de confianza, hemos terminado. No quiero seguir adelante y empezar una familia y luego descubrir que no puedes honrar tus votos matrimoniales y estás dispuesta a abrir las piernas para alguien más. Así que, dime. De repente, ella comenzó a llorar y tuve mi respuesta. Dios no quería perder a esta mujer, pero no veía otra solución. Está bien, eso es todo. Pasaré la noche en la habitación de invitados y me mudaré mañana. Iremos por diferencias irreconciliables y dividiremos todos los activos al 50 a 50. Me alegro de que no hayas esperado hasta que tuviéramos hijos para acostarte con alguien más. No siento que haya perdido demasiado tiempo contigo. Todavía hay mucho tiempo para encontrar a alguien que me ame y sea fiel. ¿Te das cuenta de que no te estoy preguntando por qué engañaste, verdad? Tal vez puedas explicárselo a tus padres. Estoy seguro de que estarían interesados. Pensé que teníamos un entendimiento con respecto al amor, la confianza y el respeto en nuestro matrimonio, pero simplemente los has tirado a la basura. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras me levantaba y movía mis pertenencias a la habitación de invitados y luego salía solo y comía algo. Más tarde, volví a casa y ella seguía sentada en la silla, su maquillaje corrido por el llanto y me miraba con tristeza. Lo siento mucho, Jack. Fue solo una vez. Estaba tan deprimido y sentí que podía animarlo. Fue tan amable y no sé qué me hizo hacerlo. Si pudieras perdonarme, nunca volverá a suceder. Puedes olvidarte de tus votos de matrimonio de abandonar a todos los demás por una excusa tan débil. Eso significa que no le das mucho valor a esos votos, a tus padres, a nuestro matrimonio, ni a mí. Lo siento. Siempre he sido fiel a ti y esperaba lo mismo de ti. Todavía te amo y espero que con el tiempo eso se desvanezca, pero ya no puedo confiar en ti y he perdido mi respeto por ti. Este matrimonio tiene que terminar ahora mismo. Llamaré a un abogado por la mañana y a partir de ahí veremos. Cuando fui a la habitación de invitados, pude oírla llorar hasta altas horas de la noche. Tampoco dormí muy bien esa noche. Me levanté temprano, me duché, me vestí y salí a desayunar. Al llegar al trabajo, llamé y concerté una cita con un abogado de divorcios y luego tomé el resto del día libre para ocuparme de tarjetas de crédito, cuentas bancarias, testamentos y pólizas de seguro. También hice que mi nombre fuera eliminado del contrato de alquiler de nuestro apartamento. Después de reunirme con el abogado, dijo que tendría los papeles redactados y listos para firmar en un par de días. Luego, salí a buscar un apartamento. Encontré un bonito apartamento de eficiencia de un dormitorio a poca distancia de mi trabajo y di los depósitos requeridos para apartarlo. Después, regresé a nuestro apartamento para empezar a hacer las maletas. Kathy y yo nos divorciamos en tres meses. Ella no lo impugnó. Más tarde encontré a una mujer que estaba tan ansiosa como yo por mantenerse comprometida y fiel. La amo sin reservas y ella devuelve mi amor apasionadamente. Después de cinco años, tuvimos dos hijos que están siendo criados con fuertes valores y lealtad y respeto por la familia y entre sí. Kathy volvió a casarse un año después del divorcio y se divorció nuevamente dentro de dos años. Simplemente no pudo mantener las piernas juntas. Como temía, sus padres ya no se comunican con ella. Historia 2. Su nombre era Janice y pensé que estaba enamorado de ella casi desde el momento en que la conocía hace dos años. Desde nuestra primera cita en adelante, sentí que ella era la persona con la que quería envejecer. Mirando hacia atrás ahora, supongo que era solo lujuria lo que mantenía nuestra relación unida, combinada con su actitud salvaje y sin preocupaciones que encontraba cautivadora. Me habían educado en un hogar bastante conservador y ella era como una luz brillante mientras yo era la polilla. Nos conocimos en la universidad y nos mudamos juntos en nuestro último año. Me encantaba todo en ella, incluido su sentido del humor, su intelecto y, lo más importante, su amor por el sexo desinhibido. Era una persona muy sexual y simplemente irradiaba esa sensación cada vez que un hombre la miraba. Creo que se deleitaba en la atención que recibía de los chicos y tendía a promoverlo vistiendo ropa que era un poco corta o ajustada para amplificar los muchos encantos de su cuerpo. No importaba, pensaba. Ella es mía y de nadie más. Después de vivir juntos durante un año, sentí que la conocía lo suficiente como para estar seguro de mis sentimientos y pensé que ella me amaba. Así que le hice la pregunta. Ella respondió entusiastamente con un sí. Sabía que si le preguntaba en un lugar público, podría responder un poco más agresivamente de lo que mi educación conservadora podría apoyar. Estaba contento de haberle preguntado en nuestra habitación. Ella estaba tan feliz. Decidimos programar la boda para junio, justo después de graduarnos, para poder coordinar nuestras búsquedas de trabajo como pareja casada y no interferiría con los exámenes finales y otras actividades de graduación. A su sugerencia, decidimos escribir nuestros propios votos matrimoniales. No estaba loco por la idea porque pensaba que los votos tradicionales que habían unido a mis padres eran suficientemente buenos para mí, pero cedí para mantenerla feliz. Nos casaríamos en la iglesia de mis padres, lo que hizo feliz a mi madre y padre porque ella no pertenecía a ninguna religión organizada. Debo señalar que mientras estábamos saliendo, conocí a sus padres y eran un conjunto de parejas diferente a los padres que me habían criado. Para mí, ambos eran un par de hippies envejecidos y parecían estar dedicados a un estilo de vida que era vanguardista en el extremo, incluido un matrimonio abierto. Descubrí más tarde. Me preguntaba por qué Janice no era tan extravagante como ellos, pero después de conocer a sus abuelos, pude entender de dónde venía parte de su comportamiento normal. Supongo que ellos la habían criado mientras sus padres hacían lo suyo. De todos modos, estábamos a una semana de la boda y Janice y su madre estaban corriendo haciendo esas cosas que se supone que deben hacer una novia y su madre, y yo estaba sentado tomando una cerveza con su padre en su casa. En realidad, era la primera cerveza y conversación que había tenido con su padre, y él realmente no estaba tomando cerveza, la suya era vino blanco. Había ido a casa de los padres de Janice a recogerla. Ella vivía conmigo en mi apartamento, pero su madre la había recogido para ir de compras y luego dijo que volverían aquí. Las señoras aún no habían regresado, y su padre me invitó a esperarlas dentro. Pensé que podría ser una buena oportunidad para conocer a su padre, así que entré. Definitivamente éramos de polos supuestos, y luché por encontrar algún tema de conversación que provocara un intercambio significativo entre nosotros. Me salvó al preguntar, entonces, el gran día está a una semana de distancia. ¿Te estás poniendo nervioso? Sí, señor, creo que sí. Es algo importante en la vida de un hombre. Si te consuela de alguna manera, yo también lo estaba. Pero debes saber que todos los novios son de la misma manera. Estar de pie frente a tus amigos, familiares, futuros suegros y su familia y prometerse amor eterno puede ser intimidante. La madre de ella y yo escribimos nuestros propios votos, igual que ustedes dos están haciendo. Fue muy romántico, y nunca nos arrepentimos. Eso suena alentador. ¿Cuántos años tienen juntos? La madre de Janice y yo llevamos casados 24 años. Es difícil de creer, pero el próximo año será nuestro aniversario de plata. Eso suena maravilloso. Deben llevarse muy bien juntos. Sí, y se lo debo todo al entendimiento que tuvimos el día que nos casamos. ¿Y qué fue eso? Amarnos mutuamente, no guardar secretos el uno del otro, ser tolerantes el uno con el otro, estar siempre ahí el uno para el otro, reconocer sus necesidades y ser fieles el uno al otro. Eso suena simple. Lo expresamos en nuestros votos matrimoniales y lo hemos cumplido todos estos años. Pensé por un momento en lo que había dicho. Era difícil conciliar su estilo de vida con un enfoque tan convencional del matrimonio. Entonces, ese es su secreto. Tendré que recordarlo. Es un consejo sólido de alguien que ha estado allí. Pero, digamos, Janice estará celebrando su cumpleaños justo después de que regresen de su luna de miel. ¿Qué tal si mi esposa y yo planeamos una fiesta para ella? No creo que tengan tiempo. Hey, eso suena bien. Aprecio tu consideración. No hay problema. Tal vez su padre también pueda venir. ¿Su padre? ¿Qué está pasando? Pensé que él era su padre. Debo haber parecido confundido porque él sonrió y preguntó, ¿Janice no te lo dijo? No soy su padre biológico. Su nombre es Estamburus y es vendedor de formularios comerciales Norris. Pasa periódicamente y se detiene a saludar. ¿Te agradará? Y estoy seguro de que le gustaría conocerte ya que te vas a casar con su hija. Sí, eso sería genial, respondí nerviosamente. Estoy deseando conocerlo. Justo en ese momento, Janice y su madre llegaron cargadas de bolsas de mercancía con el logo de la tienda departamental local estampado en cada bolsa. Allí, Janice, exclamó mientras dejaba su carga en el sofá. Eso se encargará de los regalos para las damas de honor y algunas otras cosas, dijo mientras se acercaba a sentarse en mi regazo. Nos besamos tiernamente, y luego ella preguntó, ¿qué han estado haciendo tú y papá mientras esperaban? Le estaba contando lo que todo novio debería saber, se ofreció su padre. ¿Qué aprendiste? Preguntó con una risita. Espero que no algo travieso. Aprendí porque tu madre y tu padre han tenido un matrimonio tan amoroso, respondí. Quería preguntarle sobre su padre biológico, pero decidí esperar hasta que estuviéramos a solas. Bueno, supongo que necesitamos adoptar lo mismo para nuestro matrimonio. He estado hablando con mamá, y como ellos escribieron sus propios votos matrimoniales, deberíamos usar los suyos para nuestra boda. ¿Ya has escrito algo? Bueno, empecé, pero aún los estoy trabajando. No mencioné que estaba usando un sitio web de internet para plagiarlos. ¿Qué te parece usar sus votos para nosotros? Funcionaron para ellos. Estaba un poco aprensivo, pero decidí seguir adelante con ella por ahora hasta que pudiera leer cuáles eran los votos de su padre. Las reglas del matrimonio que me expresó me parecieron buenas, así que los votos que hizo en su boda deberían estar bien. Pero no estaba listo para hacer un compromiso todavía. Claro, consígueme una copia y los miraré, dije. Ella se levantó de mi regazo y corrió hacia el dormitorio donde había desaparecido su madre. En pocos minutos, regresó con una hoja de papel que me entregó. Aquí tienes, adelante y léelos, dijo. Eché un vistazo a la página y pregunté, ¿dónde están los tuyos? Los tengo y los escucharás en nuestra boda, cariño, dijo. Gruní molesto, pero doblé el papel y lo guardé en el bolsillo para leerlo después. ¿Estás listo para irnos? Pregunté. Sí, ayúdame a cargar estas cosas en el coche y podemos irnos. Más tarde esa noche en mi apartamento, saqué el papel de mi bolsillo y lo leí. Te tomo como mi esposa, amiga y amante, para amarte y respetarte en la salud y la enfermedad y en los momentos de alegría y tristeza, para ser fiel a ti y valorarte y envejecer contigo. En tiempos de fracaso y prueba, prometo nutrir nuestro amor y mostrar tolerancia y paciencia y reconocer tus necesidades y deseos a lo largo de nuestra vida juntos. También prometo nutrir y apoyar a los hijos de este matrimonio hasta que nos dejen en su madurez. Pensé, bueno, eso no está tan mal. Puedo vivir con eso. Pero me preguntaba acerca de sus necesidades y deseos. Parece estar cerca de los votos tradicionales, así que decidí usarlo y se lo dije. Ella estaba extasiada con mi aquiescencia y me dijo mientras me tomaba de la mano y me llevaba al dormitorio. En ese momento, no podía entender por qué estaba tan feliz. El día de nuestra boda, estaba emocionado y aprensivo a medida que se acercaba la hora de la ceremonia. Mi padrino y mejor amigo Jeff me ayudaron a prepararme y me llevaron a la iglesia. Estaba cerca de ser un caso perdido y me alegré de que él estuviera allí para apoyarme. Él y yo habíamos sido amigos desde la escuela primaria y siempre habíamos estado allí el uno para el otro. Pensé que podía confiar en él con mi vida. El sudor me corría por la espalda debajo de la chaqueta de smoking y podía sentirlo empezar a bajar por la espalda justo cuando comenzaba la marcha nupcial y me volví para mirar a mi novia mientras ella empezaba a caminar hacia mí por el pasillo. Creo que tenía una sonrisa en mi rostro mientras la miraba en su hermoso vestido blanco con el brazo de su padre. No podía ver su rostro detrás del velo, pero sabía que también estaría sonriendo. Cuando el pastor comenzó el servicio de matrimonio, creo que estaba en una neblina, apenas prestando atención a lo que decía. Solo tenía que recordar mi señal que habíamos establecido la noche anterior en el ensayo de la boda y pensé que podría lograrlo y salir de aquí con mi novia. Luego me di cuenta de que el pastor le había dado a Janice su señal cuando comenzó a leer sus votos. Todavía estaba en una neblina, pero de alguna manera estaba prestando atención a sus palabras mientras leía desde una pequeña tarjeta en su mano, yo, Janice, te tomo como mi esposo legítimamente casado. Te amaré y te cuidaré toda nuestra vida de casados. Estaré contigo a través de todas las pruebas y tribulaciones de nuestras vidas, en la salud y la enfermedad, en los buenos tiempos y los malos. Y te respetaré y honraré como mi esposo a partir de este día en adelante. Estaré comprometida con tu bienestar y felicidad, y siempre estaré ahí para ti. Esto lo juro ante el Todopoderoso Dios. Estaba desconcertado por sus palabras cuando el pastor preguntó si alguien conocía alguna razón por la cual no deberíamos casarnos. Entonces me di cuenta. Ella nunca había prometido ser fiel a mí. La mayor parte de sus palabras eran tonterías sentimentales que pretendían sonar bien pero no prometían lo más importante de todo, su fidelidad hacia mí en nuestro matrimonio. De repente sentí que mi mano se levantaba, si lo hice conscientemente o por impulso nunca lo sabré, pero se levantó. El pastor me miró con sorpresa y no pude ver la cara de Janice a través del velo, pero ella debe haber visto mi mano levantarse porque escuché su suspiro. También hubo mucho murmullo en la iglesia detrás de nosotros. ¿Tienes alguna pregunta o alguna otra razón para levantar la mano, hijo? preguntó el pastor. Sí, señor. Necesito hablar con Janice en privado antes de continuar con la ceremonia, si eso está bien. Por supuesto. Vengan conmigo, nos dijo mientras tomaba la mano de Janice y lo seguía. Los murmullos detrás de nosotros se estaban convirtiendo en un leve rugido mientras salíamos por una puerta lateral hacia el estudio del pastor. Al abrir la puerta, nos hizo señas para que entráramos y preguntó, ¿quieren que los ayude? No, gracias, padre. Solo necesito hablar con Janice a solas por unos minutos. Tómate tu tiempo. Tranquilizaré a tu familia y amigos y esperaremos hasta que estén listos antes de continuar con la ceremonia. Con eso, cerró la puerta y nos dejó solos. Me volteé hacia Janice y levanté su velo. ¿Qué pasa, Jim? ¿Por qué detuviste la boda? Janice, tengo un problema y necesito ayuda de ti para resolverlo. Puede que nunca te lo haya expresado antes porque pensé que pensaba sobre el matrimonio igual que yo. Pero debe haber algo mal en mi pensamiento. Cuando pronunciaste tus votos, no prometiste ser fiel a mí y eso es algo que nuestro matrimonio requiere antes de que pueda decir, sí. ¿Hay alguna razón por la que no tuvieras esa promesa en tus votos? Todo lo que quiero es un matrimonio como el de mi mamá y mi papá. Los votos que pronunciamos son los mismos votos que ellos tenían, así que pensé que también funcionarían para nosotros. ¿Qué es lo que quieres de su matrimonio? Yo prometí ser fiel a ti cuando pronuncié mis votos, pero ¿por qué no puedes hacer lo mismo? ¿Tu madre siempre fue fiel a tu padre? Me miró tristemente mientras respondía, tenía amigos hombres, pero papá estaba feliz con sus aventuras ocasionales. No hay nada de malo en eso mientras seas feliz. Prometo siempre volver a casa contigo y darte todo el amor que necesites. Dime, Janice, dije, empezando a enojarme, tu padre dijo que no era tu padre biológico. ¿Fuiste el resultado de una de sus aventuras? Entonces rompió a llorar y de repente supe que había terminado. Yo, yo nunca podría ser su esposo feliz. Janice, ¿has sido fiel a mí desde que nos comprometimos? Me miró con lágrimas corriendo por su rostro, arruinando su máscara de pestañas y maquillaje. Lo siento. No pensé que te importara. De repente me estaba enojando. Lo que había comenzado como una conversación tranquila y tratando de establecer una razón para continuar con la ceremonia se estaba convirtiendo en un episodio. No podía creer lo que estaba escuchando, y lo que estaba escuchando me estaba destrozando por completo. La mujer que iba a ser mi novia y compañera de vida era una prostituta. ¿Quién fue o quienes fueron? Fue solo Jeff. Es tu mejor amigo, y pensé que estaría bien hacerlo con él. Janice, no sé quién eres además de ser una completa prostituta. Tu padre debe ser algún tipo de persona que se excita con las aventuras de su esposa. Me voy, Janice. Encuentra a otro chico que esté metido en perversiones. Eso no es para mí. Con eso, me di la vuelta y me dirigí hacia la puerta. Cuando entré en el estudio del pastor, noté que había una puerta directamente afuera al lado. Saliendo directamente por la puerta, me dirigí hacia el frente de la iglesia. Mientras me quitaba la corbata, Jeff me había llevado en su auto, y no tenía mi propio auto allí, así que empecé a caminar. Pasé junto a la limusina que nos esperaba y vi al conductor mirarme de manera extraña y sonreír mientras pasaba. Era una caminata de dos millas hasta mi apartamento, pero de repente me sentí libre y mi estado de ánimo se aligeró. Estaba a unas cuadras de mi apartamento cuando un auto se acercó rugiendo a mi lado y Jeff comenzó a salir. Cuando puso el pie en el suelo, le di una patada a la puerta abierta del coche. Maldita, le grité. Nunca me hables de nuevo, nunca te acerques a mí, o la próxima vez que nos encontremos, te enviaré al hospital por mucho tiempo. Continué hacia mi apartamento, y antes de cambiarme de ropa, comencé a empacar la ropa y pertenencias de Janice y las coloqué afuera en el pasillo. Mi celular estaba sonando, y simplemente lo apagué. Después de cambiarme a jeans y una camiseta, agarré una cerveza y me senté esperando lo que sabía que se dirigía hacia mí. Sus padres intentaron demandarme por dejarles con los gastos de la boda y la recepción, pero mi abogado argumentó que su hija se había representado mal ante mí, y yo estaba perfectamente en mi derecho de echarme atrás. El juez estuvo de acuerdo. Nunca volví a ver a Jeff después de que se recuperara de su accidente, dejó la ciudad. Veo a Janice de vez en cuando, pero no hablamos ni nos reconocemos mutuamente. Oí que se había casado, y me preguntaba qué tipo de hombre sería. Estoy casado con una mujer maravillosa, y tenemos dos hijos buenos. Por supuesto, antes de casarnos, tuvimos una larga conversación sobre la fidelidad y que debíamos esperar el uno del otro en nuestra vida matrimonial. Hasta ahora, estamos tan enamorados como el día que nos casamos, y confío en ella totalmente. La vida puede ser buena.